Regresamos con más desde la fuente en primera fila con Sandy Aguilera Mi pregunta dos es, hay quienes piensan que todos los mexicanos como nación tenemos en el inconsciente colectivo una herida abierta debido a nuestro doloroso pasado del ser conquistados, oprimidos de una manera brutal Haciendo un paralelismo entre las edades del individuo y de una nación el mundo prehispánico podría verse como el equivalente a la infancia el periodo colonial, la independencia, la reforma, la revolución y hasta el neoliberalismo sería la adolescencia y la juventud Para sanar estas heridas de infancia como nación habría sido obteniendo el recuento de agravios hechos por España Mi pregunta es, ¿cree que regresar a nuestro símbolo patrio original con el águila rampante con motivo de los 500 años del encuentro de dos culturas podría representar sanar las heridas de infancia como nación? Bien, estamos de regreso, yo soy Sandy Aguilera y esto es desde la fuente en primera fila Pues bueno, ya vieron la pregunta que hice, ya les tocó verla para que por los que no lo recordaban ya se acordaron de lo que estamos hablando ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en que yo difería un poco de que no todas las culturas o la raza, si me lo permiten son iguales como los mexicanos nosotros tenemos una gran riqueza cultural y estamos ubicados en el cuerno de la abundancia en el mapa, en el hemisferio pero yo decía que los árabes y los judíos son una raza o son unas razas extremadamente unidas yo les cuento una experiencia yo viví en el estado de Nueva York y yo veía, tenía amigos judíos y árabes para que yo pudiera aprender o más o menos aprender inglés yo no me juntaba con los mexicanos, no por racista porque yo no iba a aprender español, yo me juntaba con la gente que no hablaba español o que hablaba inglés para que se me pegara un poco entonces yo veía cómo llegaban un grupo de judíos, un grupo de árabes y si alguien ya estaba instalado, les daban un mes para que pudieran vivir gratis no les cobraban nada y en ese mes tenían que buscar trabajo porque en el otro mes ya tenían que darle cabida a otro judío o a otro árabe y bueno, parecían muéganos, o sea muéganos totalmente y ve a Estados Unidos y ve a un mexicano si tiene una empresa, le echa tierra, le pone migración y quién sé qué tanto Sí, qué triste, y tú ibas a preguntarle también algo Sí, yo le quería hacer una pregunta a Margarita y mi pregunta en sí es ¿cuál consideras tú cuál es el principal trauma del pueblo, de la sociedad mexicana y si esto es resultado de esa fusión, de esas dos culturas? Yo creo que uno de los principales traumas que tenemos como pueblo, como nación es el de que no valemos lo suficiente el que no merecemos el que nos cuesta trabajo lograr las cosas y que eso nos lleva muchas veces a sentir esa envidia por los demás este decir, por ejemplo el pásale a tu pobre casa ¿por qué pobre? Claro No tiene que ser una mansión Ni esta pobre, ni esta pobre, ni es su casa Es como lo que sea su voluntad Subestimarse Subestimarse, exactamente Este subestimarnos Este, pues te presento aquí a mi peor es nada ¿Por qué presentar así a la pareja? Nunca lo he escuchado Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito, tantito Entonces yo creo que mucho es este sentido de decir llegó una opresión y nos hizo sentir menos valiosos de lo que éramos Yo también creo que, perdón Margarita que también tiene que ver en la forma en la que fuimos educados Por ejemplo, te dicen Tienes que decir, mande No se dice que Se dice mande Mande usted Y eso, pues tampoco porque muchos españoles llegan Pues eso solamente lo dicen los criados, ¿no? Y tú, bueno Es que para nosotros el decir mande es educación Claro Y a eso me refiero con este inconsciente colectivo Con este mande Con tu pobre casa Con lo que usted diga Con poquito Con chiquito Con Minimizar las cosas Minimizar las cosas Esto es como uno de los De los elementos, digamos Amargos Que tenemos de esta conquista Pero mencionando un poco Lo que decía el presidente De cómo vamos a conmemorar estos 500 años Pues yo creo que una manera Fantástica de conmemorarlo Sería el darle mucha, mucha fuerza Y mucha luz A desarrollar más la cuestión de valores Del civismo De la importancia por la vida El respeto por nosotros La cartilla que ya va a existir Claro, porque además Si nosotros leemos, por ejemplo Con Fray Bernardino de Sagún Que fue el que primero retomó De las fuentes originales De los indígenas que estaban allí De los sabios, ancianos, etcétera Hay unos relatos maravillosos Y leo uno Palabras de un padre a su hijo Palabras de una madre a su hija Palabras de los abuelos Cuando se iban a casar los jóvenes En los aztecas había un señorío De los grupos de los ancianos Que daban el consejo Cuando tenían que sembrar Hasta la fecha todavía lo tienen Donde se respetaban los ancianos Con una reverencia Pero enorme Oye Margarita Entonces a mí me salta una duda Dices que los primeros siete años Marcan la vida de un adulto Y llevando este paralelismo A la pregunta Que por cierto Quiero mencionarlo Sandy El presidente la retuiteó Sí, verdad El domingo en el estado de Veracruz Retomó las palabras Retomó las palabras totalmente ¿Estaría marcada la historia de México? Yo digo que sí Yo digo que sí Así como decía yo Que para un niño no es lo mismo Tener una infancia tranquila y feliz A que le pase una situación traumática Difícil y terrible Bueno, nosotros como nación Vivimos en ese periodo inicial Una situación traumática Que a fuerza, a fuerza Ha marcado en el inconsciente colectivo Pero se puede cambiar Se puede cambiar Definitivamente En la medida de En la posibilidad de cambio Está cuando uno adquiere conciencia Uno, algo que digo siempre en mis cursos Y en mis talleres Es uno no puede cambiar Aquello de lo que no es consciente Claro Primero tienes que cambiar tú Para ofrecer otro cambio Primero tienes que darte cuenta Claro Que te caiga ese 20 Que entiendas qué pasa Y de ahí puedes cambiar Que eso es lo que está haciendo hoy Con tu discurso que ahora nos das El presidente de la república Él quiere transformar a México No lo quiere cambiar Lo quiere transformar Porque él ya se transformó Él hoy en la mañana lo decía Yo lo que siento es un gran amor a México Claro Y la gente si te das cuenta Realmente se está sintiendo más el nacionalismo La gente está mandando más El patriotismo Y no lo está contagiando Y que de alguna manera Tú también le planteaste en la pregunta Cuando le mencionaste lo del águila Lo del águila rampante Y que uno dice Pero de dónde sale esa águila Bueno Los primeros 130, 140 años Del México independiente El símbolo de la bandera Fue el águila rampante El águila erecta Con las águilas abiertas Las alas Las alas abiertas Y la serpiente totalmente dominada Está metida No como está ahora Con el pico hacia abajo En franca lucha con la serpiente Que sería genial Que cambiara esa águila Que tenemos en nuestra bandera Porque yo le pregunté Presidente ¿Iba a cambiar la bandera? Y dijo No Pero ya no pude como que Seguir con el tema Porque ya se había extendido mucho Y aparte ya se iba Y además Lo fantástico que hizo Es que lo que sí cambió Fue la banda presidencial Poner el verde Que al final de cuentas El verde es la esperanza Y no el rojo Que es la violencia Que estuvo en los últimos gobiernos Que es violencia Así es Y bueno Yo creo que se va a aportar Para que en algún momento Se retome el tema del águila Del escudo de la bandera Porque así sería Muy bonito que tuviéramos Esa águila ¿Ibas a decir algo, Carlitos? No, no, no Te vi como que A ver Bueno, entonces Si no ibas a decir nada Vamos a un corte No le cambie Volvemos Sandy Aguilera Está contigo Desde La Fuente En primera fila Regresamos No le cambie